Nacional trabaja para darle solidez a fútbol y así disputar con mejores argumentos, puntos y partidos importantes como el que viene frente a la América. Marlon Piedraíta, quien regresó al equipo verde, será lateral por zona derecha en el Pascual Guerrero. La pequeña Luciana se convirtió en el principal aliciente de Marlon Piedraíta, luego de los intensos entrenamientos en el Rey de Copas. El pensamiento y la ilusión era volver, ahora se da la posibilidad y tratar de buscar las posibilidades de jugar y la continuidad que uno quiere como jugador. En casa, además de las sonrisas de su hija y su sobrina, encuentra recuerdos de los días de gloria con Nacional. Nos tomamos esas fotos ahí en la emoción de un título, se le salen las lágrimas a uno y bueno, el cariño de un gran amigo en mi primer título. Al verde regresó con deseos de convertirse en ídolo y conseguir su segundo título en el fútbol. El amor por Nacional es grande, por esa institución que hasta ahora en mi corta carrera me ha dado todo y bueno, esperando pues que las cosas salgan bastante bien en este semestre. Frente a la América, su próximo rival, Marlon conoció la alegría que genera convertir un gol. En un momento complicado que vivíamos, pude concretar y sirvió para una gran victoria. Y aquí en el Pascual espera volver a celebrar y regresar a casa para reencontrarse con quienes lo hacen sentir el mejor jugador.